¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Curva, vamos a disfrutar y de hecho ya estamos viendo este partidazo, Blumin que visita a Bolívar, Choc, que la academia viene a Alejandro Siles y ya por supuesto vos nos acompañas para que acá vivamos todas las emociones. ¿Quién me acompaña? ¿Qué invitado de lujo? Gracias por la invitación, la verdad que es que lindo. Qué lindo estar aquí y acompañar a la gente mirando este partido de académica, el duelo de las academias. Academia le llaman, supuestamente son los que mejores juegan al fútbol, por eso la llaman academia, tanto a Blumin como a Bolívar. Iba por ahí, mira Martín, yo pensé que, y alguna vez lo comentaba un amigo, me decía, es la academia también porque es ahí donde formas, es ahí donde de cero tú empiezas a jugar y te mostramos un poco los pasajes de estos primeros 11 minutos. Bueno, a ver Martín, estos 11 minutos, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo ves a este Bolívar que se entendería quién es que lo va a buscar mucho más? Sí, sí, el que está tomando la iniciativa, tratamos a 11 minutos del partido y ya vemos que a un Bolívar que quiere ser protagonista, sabiendo de que si gana este partido va a patar puntero y entonces esperar de mejor manera el clásico, ¿no? Así que es muy importante, ¿no? Y para lo que pueda ser Blumin, no te olvides de que al perder Stronger ayer le da pues este respiro y le da le da esa oportunidad a los que estaban más atrás de poder llegar a agarrar un título o pelearle el título tanto a Bolívar como a Stronger, ¿no? Claro, claro que sí, a ver, aún faltan todavía muchas fechas por jugarse, entonces claro, a partir de ese traspié, la derrota en Cochabamba por parte de Stronger, ahí claro, se le abre el panorama. Javier Rojas. Puede haber nuevo puntero, vamos a ver qué puede hacer Bolívar. 12 minutos, es cierto, Bolívar nos va buscando un poco más, a ver, pero a ver, también había el tema de que Blooming está con variantes obligadas, lamentablemente, el tema del COVID, ¿no? Sí, y a Blooming, vos sabés que le sacan un par de jugadores y lo dicen más, ¿no? Porque no es un equipo que tenga para reemplazar a esos jugadores, ¿no? Entonces, creo que se la va a ver fea, mira, ya vemos nomás de entrada que ya que Bolívar está buscando el partido, bueno, y va a ser una constante, me imagino que esto es lo que vamos a ver, ¿no? Un Bolívar en campo de Blooming y Blooming, obviamente, espera una contra para ver si puede dañar un poco a eso lo que tiene Bolívar, ¿no? Bueno, ahí está la gente que nos va comentando, entonces, no, aquí la gente, tú sabes que el hincha te dice de todo. Bueno, está Walter, dice, Bolívar, seis Blooming, ¿sí tú? ¿Será por así como onda de lo que pasó con Novois? Empate, dice Abraham. Es que por último resultado de los cruceños en la paz, para que toda la gente diga eso, ¿no? Yo no te olvides, siete le marcaron a Oriente, ocho a Blooming mismo, cuatro a Real, o sea, digamos, el hecho de que vaya un equipo a jugar a la altura cruceño es goleada eminente, ¿no? Vamos, Bolívar, tú puedes. Mirá quién llegó, quién nos acompaña. Oye, hermana de Caminamos, ¿qué tal? ¿Cómo están, querés? Muy buenas tardes, todo bien, todo tranquilo, ¿cómo están? Un gustazo, voy a disculpar la demora, lo bueno se hace esperar. Tenemos todos un poquito otra vez, ataque de Bolívar, va ganando el fondo, la academia, atención, ¡el conejo! ¡Gol! ¡Qué golón! Muy bien, mirá. Bolívar 1-0, no, aparte nada de eso, o sea, lo tenían acorralado, ¿no? Ya se veía a venir. Sí, sí, exacto, ya Bolívar lo anunció. La vapeada, ¿no? De Leo Baca, y lo que siempre hace Arce por esa banda, ahora lo hace Leo Baca, y ahora está de goleador de Arce, ¿no? Sí, claro. Oye, Arce viene jugando súper bien, ¿no? Sí, o sea, bueno, se reencuentra después de varios partidos, a partir de la molestia muscular que tuvo el conejo. Hay que decir, los mejores de Bolívar son el Tire y Bolívar. Si usted lo dice, Ignacio, yo le doy la razón. Mirá, la gente nos escribe también hasta el número habilitado. Vamos, Blooming, sos grande, desde Valencia, España. Nacho Roble, gracias Nachito. Mira, saludos, loco, ahí están desde Dubái. Oh my God, vamos atrás. Te están saludando, miren, sí. Saludos. De Dubái, qué vida bella, cómo lo estarán tratando en Dubái. Silvio Fontana, un representante de jugadores reconocidísimo acá. Mirá, Julio. Qué envidia, Silvio. Qué buena vida. Un saludo, Silvio, gran amigo, Silvio. ¿Qué tal, cómo estás, Enrique? Ahora sí, estamos llegando en buenas condiciones. Enrique, ¿cómo estás? Carito, un abrazo para ustedes. Y bueno, para el gran, gran, gran Martín Menacho. Qué placer poder estar con él compartiendo. Como uno lo extraña, ¿no? Extraña verlo vistiendo la casaca celeste a Menacho. Pero bueno, nosotros estamos acá en el medio tiempo entre Bolívar y Blooming. Le voy a cambiar la posición de la cámara en esta oportunidad para que la gente pueda ver que estamos totalmente en vivo desde el estadio Hernando Siles. Estas son las graderías. Mira qué vista panorámica. Estamos mostrando acá en el estadio Hernando Siles. Un buen partido, pero tenemos que ser muy sinceros. Espero no se moleste el hincha cruceño, pero Bolívar está dominando el partido y por eso está ganando por un tanto contra cero. Este es el ambiente, querido Enrique, que estamos viviendo acá en el estadio Hernando Siles. Para todos los amigos que nos siguen a través de Tigo Sports y La Curva, en esta gran jornada que tenemos, como siempre, jornada de jueves junto a los amigos de Tigo Sports. A ver, acá le voy a dar la bienvenida. Estamos con el vicepresidente de Bolívar, Dardo Gómez. Dardo, bienvenido a La Curva. Estamos en vivo por Tigo Sports. ¿Cómo viste este primer tiempo, Dardo? Bueno, un saludo grande a La Curva y a los Tigo Sports. Y bueno, es típico de estos partidos ya cuando mostras que el físico hay que los duplicar, los duplicando energías. Un gol importantísimo de Conocito y ahora esperemos que en segundo tiempo poder hacer los goles y convertir las oportunidades que tenemos que andar. Ahí, salúdelo. Hola, Martín. Un saludo. Un saludo, que gusto de verte. ¿Cómo va, mi hermano? Siempre te veo en la tele, pero ahora te quiero saludar y felicitar por todo el trabajo que estás haciendo en tu querido Bolívar. Muchísimas gracias, Martín. Yo lo estaba viendo justo Tigo Sports y siguiendo ahí el programa, el análisis en el laboratorio. Bueno, aquí estamos. Este campeonato maratónico que nos ha tenido a todos con el corazón en el cuello. Va a ser así hasta el 31. Y nada, lo que yo decía, a desificar un poco las energías. Es un partido siempre, estos partidos van a ser todos difíciles. Ya no hay un partido que puedas completar un resultado con anterioridad. Todos los partidos van a ser difíciles. Esperemos que salga el resultado como estamos esperando y que podamos contar sobre todo con los tres puntos para pasar a la punta y esperar el clásico en mejores condiciones, que es 39 a 38 puntos con 10 puntos. Muchísimas gracias, Lardo. Por supuesto, por la gentileza y por ese... Abrazo, gracias, Chico. No, por favor. Que disfrute mucho el segundo tiempo. Le mandamos un abrazo bueno hasta la ciudad de La Paz. Gracias, Chupete. Qué contacto, mamá. Bueno, debe ser un aplauso, Chupete. Qué nota. Me voy a mover. Voy a subir a la bandeja alta, muchachos, si me lo permiten, antes de que comience el partido para tener una mejor vista. Acá en el ambiente solo están los directivos y los jugadores de esfuerzos de Bolívar. Esta es la vista, muchachos. Esta es la vista, este es el panorama desde el Estadio Hernando Chiles en la bandeja alta. Sector preferencia, Bolívar a Salidos realizando el trabajo de calentamiento. Así que estamos, como siempre, junto a los amigos de Tigo Sports y La Curva, mostrando totalmente en vivo y desde ángulos diferentes para que la gente pueda ver. Te muestro todo el estadio, querido Enrique, Carito, estimado Martín. Ahí están totalmente vacíos. Solo los trabajadores de la prensa, no hay nadie más, no hay ningún hincha. Todos los sectores están totalmente vacíos. Abrazo para Martín, para Carito, para Enrique, muchas gracias. Comenzó el partido, nosotros ya nos metemos de lleno a este gran compromiso. Abrazo para toda la gente de La Curva y los amigos de Tigo Sports. Y dejarme dar un abrazo a Óscar Albor, que es un gran amigo también que tenemos. Abrazo para toda la familia de Tigo Sports. Ahora, qué difícil que se le hace a los equipos cruceños realmente mantener un esquema de juego o competirle de igual a un Bolívar, un Estrón, a un Olverde, al menos en La Paz, la verdad, que se le ha hecho muy difícil. Claro. Pero yo el otro día tuve una nota inclusive con una alta discusión con un periodista de acá y que no, que la altura es imposible. Mi hermano, o sea, la altura existe, va a existir y vamos a convivir con ella a todo el mundo. Entonces, ya los equipos cruceños tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan ir a competir y no estar otra vez que la altura, pero la altura va a haber, o sea, no hay tema y cuánto para toda la vida. Entonces, los equipos cruceños desde allá tienen que buscar otras herramientas de cómo contrarrestar cómo le molestará a la gente. Yo estaba y vivía cinco años en La Paz y ya me molestaba ese cuento. Ay, que vamos a la altura y que todo por la altura. No, pará, pará un poco que eso, eso, con eso hemos nacido, con eso vamos a vivir todo el resto de nuestra vida. llevan con mentalidad de que no van a poder rendir igual al otro equipo, Dios. Ah, eso es. Entonces, pero ahora sí, a inversa de lo que estamos hablando ya nos da rabia de cómo nuestra selección pues no puede hacer prevalecer como lo hizo ese reducto, ¿no? y antes te acuerdas que hace 15 años era así como o sea, era una psicosis que le daba a los equipos venir a jugar a la altura, los argentinos, los mayorones, los uruguayos, todos, los banqueros, la paz es lo peor para venir a jugar al fútbol, ¿no? Y ahora, mira cómo ni nos ganan. ¡No hace profundidad! ¡No tiene el pelado golazo, señores! ¡2 a 0! ¡Vaya está! ¡Golazo de Riquelme! ¡7 a 2 de Roberto Carlos! ¡No se quedó con la gana de Riquelme! O sea, al final la metió. Sí, pero efectivamente, Fernández, el arquitecto de este gol cómodo con mucho, con mucho acierto, el pase igual, me parece que quien mandó ese pase en profundidad, igual que espectacular. Un pase entre línea magical. Ese, ese es el pase. Exactamente. Clarparte habilitado, abre a la izquierda, correcto, y finalmente Riquelme para definir ahí. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil que lo hacen los de Bolívar, o qué fácil se lo hacen los de Blumen. ¿Qué tan tarde parte en los centrales? Martín, ¿cuál es el gol que más te has jugado a sacar en el Chile? Yo tengo unos lindos goles en el Chile, inclusive en un clásico hice un par de goles de Bolívar ante Stronger, después también cuando me tocó jugar con Oriente, tengo un gol que siempre me acuerdo que no sé cómo lo hizo porque no eran mis condiciones esas, me escapo y le hago una vaselina sombrerito al arquero en golazo, ¿no? O sea que después ahora lo mire y ¿cómo yo he hecho eso? Ha sido un malazo. Sí, ¿y se siguen juntando con...? Sí, sí, nos juntamos con... No soy de tener grandes amigos del fútbol, pero sí. ¿De la cancha, no? Sí, ¿sabes qué no? Si los conozco a todos, con todos me llevo súper bien, pero no tengo esa habilidad de... Pero sí, tengo unos grupos, ya te voy a mostrar, tengo un grupo con todos los bicampeones, luego tengo otros con la gente de Stronger, o sea, tengo un par de grupos que te digo que estamos en contacto con... ¡Qué golazo! Claro, lo vio adelantado. Lo viste en la posición del arquero. Oye, aparte, no lo vindo. ¡Arce ha de estar muy bien! ¡Qué golazo! Arce ha de estar muy bien con la esposa. ¡No, qué tremendo! Mirá lo que hizo, qué lujo, qué joya. ¡Wow! No, el hombre es espectacular. Mirá una, mirá. ¡No, no, no! ¡Qué espectacular! ¡Qué golazo! ¡Mandale un saludo a tu vecina, por favor! ¡A Rosario Herrera! Mirá, de Palma Verde. Son mi vecina en Palma Verde. Un saludo para la familia Vega Herrera. Un saludo para la familia Vega Herrera del Palma Verde, de mi barrio, Palma Verde. Ahí está mi barrio. ¿Cómo te sigue, Martín? yo... ¡Saludá a tu vecina! ¡Fue cuando la veas! ¡Persona! ¡Claro! Y fuera de lo que, últimamente, el poco tiempo que estoy en Tigo ha sido, importantísimo para mí. Mirá, vos hacía mucho que... que no daba notas, digamos, a periódicos de La Paz, de Cochabamba. Y en este último día le comentaba a Javi que le mostré, tuve como dos, tres entrevistas de medios muy importantes de La Paz porque ya me vieron en Tigo. Ya está viviente de nuevo. gracias a Tigo por eso. Hay que ir agradeciendo a toda la persona que se toma el tiempo de escribirnos, de comentar, ya dieron sus párpitos, ya dijeron quiénes ganaban en el clásico que más o menos se espera y nada. A ver, vamos a ver cómo le va a Bolívar, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos cerrando, familia de la curva. Gracias por acompañarnos. Se siente mucho. Oye, pero aquí quiero agregar algo. ¿Han visto cómo, o sea, dependiendo de la actitud, cómo juega todo, porque Dardo era súper chocho, o sea, o sea, estaba súper happy, así que yo creo que también eso influye bastante de los jugadores. Que y ese ambiente. Bueno, el abrazo, entonces, mira. ¿Esto sorriría así, Martín, después de 3-0? No. No, ¿quién está sorriendo ahí? De la primera. Quiero saludar a Rivalia. ¡Ay, no, no! Chao, chao, chao. Después ya que pasa, a veces pasa ya el camarín, ya pasa a la rabia, ya te lo topás, el vacío, otra cosa. Pero después ya te pasa la rabia, 3-0. Me metí este 3-0. Me metí este 3-0. Me metí este 3-0. Pero me metí este 3-0. compañero, ¿no sabes pedir nosotros? No, aquí sí, sí, se hace muy bien. A ver qué pasa. Qué lindo que había sido mirar un partido acá, mira, la primera vez, la verdad que la curva está a pulas. Gracias. Si usted gusta igual el Clásico o el partido que usted quiera, siempre invita. Yo creo que sea así, ¿ah? O sea, sí soy así, pero no tan así. Están imprevistos. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas, a todos los que se conectan, nada, que sigan conectándose en lo que es la curva. Mañana, señores, perdón, ¿qué es mañana? Sábado el partido justamente por la curva clásico y de repente se define un título acá. Nos vemos el día sábado con 15 minutos para ir a curva. Gracias, Martín, gracias. Gracias, nos vemos el sábado. Un beso enorme. Chau, chau. Chau, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.